Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal El Espacio de Dani. Hoy nos adentraremos en el encantado mundo de esta esplendorosa especie, la mariquita, también conocida como la catarina, para que juntos exploremos y descubriremos 30 datos curiosos y características de uno de los insectos más simbólicos y cautivadores de nuestro planeta. Así que vamos a comenzar. 1. Nombre común. Las mariquitas reciben diferentes nombres en todo el mundo, como catarinas en algunos países de América Latina y vaquitas de San Antonio en España. 2. Escarabajos beneficiosos. Las mariquitas son insectos beneficiosos para la agricultura, ya que se alimentan de plagas de insectos como pulgones, afidos y otros pequeños insectos que dañan las plantas. 3. Longevidad. A pesar de su pequeño tamaño, algunas mariquitas pueden vivir hasta 2 o 3 años. 4. Diversidad de especies. Se conocen alrededor de 6.000 especies diferentes de mariquitas en todo el mundo, con una amplia variedad de colores y patrones. 5. Colorido aposemático. El color rojo o anaranjado brillante de muchas mariquitas es una advertencia para los depredadores de que son tóxicas o desagradables al gusto. 6. El número de manchas en el dorso de una mariquita puede variar según la especie. Algunas pueden tener desde ninguna hasta más de 20 manchas. 7. Invernación. Durante el invierno, las mariquitas buscan refugio en lugares resguardados, como hojas caídas o debajo de la corteza de los árboles. 8. Rápida reproducción. Las mariquitas ponen una gran cantidad de huevos en sus vidas, a menudo cientos o miles de ellos, dependiendo de la especie. 9. Patrón de alimentación. Las mariquitas son carnívoras y suelen buscar y consumir afidos, que son insectos chupadores de savia. 10. Depredadores naturales. Las aves, las arañas y otros insectos depredadores se alimentan de las mariquitas. 11. Detección de feromonas. Las mariquitas utilizan feromonas para comunicarse y encontrar parejas para la reproducción. 12. La navegación por el viento. Las mariquitas son conocidas por su capacidad para volar y navegar por el viento en busca de alimento y refugio. 13. Las larvas voraces. Las larvas de mariquitas son depredadoras y se alimentan de afidos y otros insectos pequeños durante su etapa de desarrollo. 14. Ciclo de vida completo. El ciclo de vida de una mariquita incluye cuatro etapas. Huevo, larva, pupa y adulto. 15. El ciclo completo de estos pequeños insectos dura aproximadamente dos meses. 16. Distribución global. Las mariquitas se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida. 17. Las mariquitas desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas al controlar las poblaciones de insectos dañinos en los cultivos. 18. Mitos y supersticiones. En algunas culturas las mariquitas se consideran portadoras de buena suerte y se cree que conceden deseos al aterrizar en una persona. 19. Las mariquitas son de un cuerpo ovalado y convexo con un tamaño variable entre los 7 y 8 milímetros de largo y los 4 y 7 milímetros de ancho. La cabeza puede ser negra, amarilla o negra con marcas amarillas dependiendo la especie. 20. Herramientas de observación. Los puntos negros de las mariquitas se utilizan a menudo en experimentos científicos para estudiar la óptica y el comportamiento animal. 21. Amigo, amiga, si te ha gustado el video te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un like. Usted me ayuda a compartir. 21. Toxicidad. Algunas especies de mariquitas se agregan sustancias químicas tóxicas cuando se sienten amenazadas, lo que puede irritar la piel o mucosas humanas. 22. Camuflaje en las plantas. A pesar de su colorido aposemático, algunas mariquitas tienen una coloración que les permite camuflarse en su etorno. 23. Simbolismo cultural. Las mariquitas son símbolos de alegría y protección en varias culturas y a menudo se asocian con la Virgen María en la tradición cristiana. 24. Colección de mariquitas. La observación y colección de mariquitas es un pasatiempo popular entre entomólogos y aficionados a la naturaleza. 25. Migraciones de mariquitas. Algunas especies de mariquitas son conocidas por migrar en grandes cantidades en busca de alimento y refugio. 26. Estudios científicos. Las mariquitas se han utilizado en investigaciones científicas para comprender mejor la ecología y el comportamiento de los insectos. 27. Amenazas. Las poblaciones de mariquitas se enfrentan amenazas debido a la pérdida de su hábitat y el uso de pesticidas en la agricultura. 28. Protección y conservación. Se están realizando esfuerzos para conservar a las mariquitas y su hábitat, incluyendo la creación de áreas de refugio y promoción de agricultura sostenida. 29. Las mariquitas. Si se sienten amenazadas, se pueden quedar inmóviles para fingir que están muertas. 30. Predicen el clima. En muchas costumbres se cree que cuando las mariquitas aparecen en grandes cantidades es señal de un clima cálido y soleado. Si bien enfrenta grandes desafíos para su supervivencia, debemos tomar medidas para asegurar su cuidado y crear áreas de refugio para poder disfrutar de la belleza de la mariquita. Si te gustó el video, déjame tus comentarios. Te invito a que compartas el video y que te suscribas a mi canal, El Espacio de Dami, para que con tu apoyo puedas realizar más videos. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video.